hola hola qué tal y bienvenidos al canal antes de continuar con el vídeo recordar una cosa dar like suscribirse y tocar la campana es totalmente gratis venga un saludo y a por el vídeo hola hola hoy aprenderemos a hacer un mapa animado con da vinci resolve es una manera muy simple de hacerla pero ya cogeréis la base y luego podéis añadir más detalles si alguna cosa no os queda clara y pensáis pues me gustaría añadir que la ruta fuera de otra manera o añadirle algún efecto más como se haría pues preguntando sin miedo en la caja de comentarios y si es necesario pues haremos un vídeo más extenso sobre este tema vamos a lo que os interesa que necesitamos para hacer este vídeo es un mapa aquí tengo por ejemplo este mapa un fragmento de la ciudad de moscú y lo primero que haremos será botón derecho sobre nuestro panel multimedia para añadir una nueva composición fusión así pues seleccionamos y a esta composición fusión pues le damos los valores que queramos nosotros por ejemplo le voy a dar un valor de 10 segundos y voy a dejar los fotogramas pues en 24 que está bien si queréis le podéis cambiar el nombre eso ya a vuestro gusto esto no es necesario pero si queréis pues por le podéis llamar ruta por ejemplo vale creamos y ya tenemos aquí nuestra composición fusión en la carpeta del panel multimedia la arrastramos a nuestra primera pista de vídeo la seleccionamos y ahora cambiamos al módulo fusión fijaos aquí el cuarto icono fusión una vez estemos aquí en fusión que nos encontramos con que sólo tenemos este medio de aquí o sea no tenemos absolutamente nada así pues vamos a empezar a añadir cosas y la primera será un fondo este fondo lo vamos a conectar con nuestro media out y ya podemos ver que tenemos aquí un fondo negro bien ahora sobre este fondo vamos a colocar nuestro mapa para ello cogemos del panel multimedia el mapa lo arrastramos y lo dejamos pues por ejemplo aquí ahora lo vamos a conectar con nuestro background lo cual nos creará un primer nodo de mezcla así que de momento tengo este fondo más este mapa conectados los dos por este modo de mezcla bien ya vamos teniendo alguna cosita más aquí en pantalla que es lo siguiente que vamos a hacer es trazar la ruta esta ruta como lo haremos pues mediante un polígono el cual después vamos a animar entonces para añadir este polígono haremos lo siguiente vamos a añadir un nuevo fondo vamos a añadir un polígono y vamos a conectar este polígono con este fondo de aquí aquí ahora si queréis podéis renombrar los nodos esto es un árbol de nodos pequeñito no vamos a hacer mucha cosa más sin embargo pues os recomiendo que lo renombréis y hagáis vuestros árboles ordenados de cara a futuros proyectos donde tengáis docenas o incluso cientos de nodos tenerlo todo localizado es tan fácil como poner f2 y esto sería el fondo de color pues por ejemplo para la ruta fondo fondo ruta de acuerdo y este pues polígono pues le podéis llamar igualmente f2 ruta aquí con lo que hemos traído pues lo mismo f2 mapa y aquí pues fondo si queréis no le cambiéis nada es el fondo principal que tampoco se va a ver porque va el mapa encima suyo ya tenemos aquí nuestras cosas renombradas ahora pues vamos a dibujar esta ruta al pulsar sobre el polígono o la ruta que le hemos renombrado cuando yo ponga mi cursor sobre el mapa se va a convertir en una cruceta eso querrá decir que estoy en el modo polígono y que me puedo poner a dibujar fijaos nuevo mi cursor despacito aquí hasta la ventana y justo cuando me ponga encima de la ventana veis se convierte en una cruceta así pues vamos a empezar a dibujar vamos a hacer una ruta por estas calles de moscú hasta el sitio que nosotros queramos entonces pues supongamos que empezamos por aquí por ejemplo vamos a darnos un poquito de zoom vamos a poner este punto aquí más abajo y vamos poniendo puntos vamos a bajar el zoom vamos a mover un poco el mapa hacia el lado vamos a hacer una ruta así un poco extraña para que veáis que esto funciona en todas las direcciones subo por la calle de katai vengo para acá vamos a mover un poco más el mapa vamos a bajar por aquí por ejemplo vamos a hacer esta especie de extraña rotonda vamos a meternos por aquí y supongamos que venimos pues aquí al museo de arte moderno de acuerdo entonces nuestra ruta acabaría aquí bien ya tenemos aquí nuestra ruta de acuerdo hemos dibujado el polígono por encima de las calles que nos ha apetecido a nosotros ahora viene el momento pues de animar esta ruta este esta ruta en principio es un polígono que es lineal y no tiene mucho grosor vamos a verlo en vista previa en la ventana de la izquierda para ello pulsamos el 1 y vemos aquí pues nuestro polígono que es una simple línea de acuerdo a esta línea le vamos a dar un poquito más de grosor acudimos aquí a donde pone border width que es el ancho de borde fijaos esto lo puedo subir una burrada y hago ahí un borde infinito ahí solo todo se pega pero a nosotros lo que nos interesa es hacerlo finito vamos a ver un 003 una cosita así por ejemplo ahí de acuerdo es un borde lo suficientemente grueso para que se vea sobre el mapa para que no se haga más grande que las calles y que bueno puede quedar bien ahora qué color es este borde pues ese color se lo da el background que hemos puesto aquí como fondo de ruta y que es el que vamos a tocar ahora y bien para poner el color pues muy fácil lo primero que tenemos que hacer con el fondo seleccionado es pulsar el 1 para que se actualice y ahora ya podemos cambiarle el color fijaos yo puedo subir aquí el rojo un poquito el verde así que me queda así un verde extraño a ver este azul que lo subo así a ver qué hacemos por aquí a ver vamos a jugar un poco en el rojo quitar verde en fin vamos a buscar algún colorcito así curioso que restaques sobre el mapa por ejemplo esta especie de lila pues puede quedar bien ahora qué es lo que hago para conectar este polígono al cual yo ya le ha dado forma y le ha dado color con el resto del mapa pues mira muy fácil cojo su salida y la voy a juntar con esta salida de aquí del mers 1 lo cual nos va a crear un nuevo mers que será el mers 2 que combinará todo lo anterior con lo que ya hemos hecho hasta ahora veis ya tengo aquí todo si ahora actualizo con el botón 2 veo en la ventana de previa todo ello veis ya tengo aquí esta ruta dibujada perfectamente que esta ruta no me gusta cómo ha quedado en cualquier momento seleccionándola puedo modificarla fijaos veis puedo hacer aquí mil cosas llevármela donde yo quiera de acuerdo eso es al gusto puedo alinear mejor las líneas eso como vosotros queráis en cualquier momento lo podéis modificar y ahora viene la hora de animar esta línea esto es facilísimo aquí tengo la barra de la animación que ahora mismo empieza en cero fotogramas y acaba pues en el último fotograma de aquí que sería el 239 perfecto bien pues voy a poner la línea por ejemplo ya que estos 24 frames por segundo pues aquí más o menos al fotograma 26 de modo que el mapa empezará a un segundo y pico sin nada y luego empezará a animar la ruta cómo animamos esta ruta pues muy fácil fijaos con la ruta seleccionada el polígono recordad que lo hemos renombrado vamos al inspector y el inspector tenemos aquí este control donde pone el en que significa longitud esta longitud la voy a poner a cero fijaos veis a medida que yo bajo hacia cero mi línea se va desdibujando bien de modo que la tengo ahí en cero con lo cual creo un keyframe justo en ese punto ahora si desplazo mi marcador veis que aquí se ha creado un puntito blanco eso quiere decir que en ese punto hay un keyframe creado bien si desplazo mi marcador por ejemplo yo que sé hasta el frame 175 por ejemplo y subo la longitud automáticamente se crea un nuevo fotograma vamos a ver cómo quedaría esto play ahora empezaría la animación y como podéis ver pues va recorriendo la ruta hasta llegar ahí donde le hemos dicho al museo de arte bien ya estamos en el sitio esta ruta la podemos mejorar pues si fijaos que la ruta comienza y acaba a la misma velocidad es una velocidad lineal podría cambiar esto pues muy fácil me voy a la curva paramétrica y selecciono lo que corresponde a lo que queremos modificar que sería en este caso el leng la longitud pulso sobre el leng y veo los dos keyframes afectados que son el de inicio y el de final si hago un cuadro de selección y selecciono los dos a la vez pulso la tecla f automáticamente podéis ver aquí que las entradas y salidas se vuelven más suaves esto igualmente lo puedo modificar fijaos voy a hacer que esto vaya así muy rápido al principio y luego empiece a ir más suave fijaos que contra más vertical es la línea más rápido es y a medida que se va aplanando y haciéndose horizontal pues va más lento esto quiere decir que mi ruta va a comenzar a correr muy rápido pero a medida que nos acercamos hacia el final pues vamos a reducir la velocidad vamos a quitar esto de aquí y vamos a ver cómo sería la animación de esta manera play y que vaya pasando fijar empieza muy rápido y luego vamos reduciendo velocidad y paramos ya en el museo de arte moderno pues fijaos así de fácil sería hacer la ruta aquí no tiene ningún misterio como se ha dicho al principio esto es una cosa muy fácil muy sencilla no nos vamos a meter hoy en nada más si queréis más adelante dejad en la caja de comentarios cualquier sugerencia oye pues me gustaría que la cámara siga la ruta a medida que avanzamos me gustaría que la ruta en vez de ser una línea sean unos puntos poned vuestras sugerencias y si queréis pues haremos un nuevo vídeo ampliado dándole un poquito más de detalle a este mapa un saludo y nos vemos en el próximo adiós adiós